Estamos nuevamente aquí en Maza TV y vamos a hacerle una entrevista a este gran personaje ¿Cómo se llama usted? Yo soy de Majen de Midi con Viles de San Basilio de Ipalenque Reconocido como el Matasier de W1.com PM La casa ha nacido en Matasapaca, donde Matasapaca Por este cachetada, mi hermanito Es un poeta ¡Es un poeta! ¡Joda! Bueno, mi gente, vamos a hacerle una gran pregunta a este hombre Así como estamos en un mundo donde las mujeres y los hombres están en una gran lucha Y los ojos se dan cacho y cacho Bueno, ¿con qué preferiría quedarse usted? ¿Con una burra o con una mujer? Hoy en día, así como está la vaina, prefiero quedarme con una burra, mi hermanito ¡Vamos! Con una burra uno no genera gasto Con una mujer vas a estar pendiente del cacho Sales a trabajar entre el vecino, entre el mototaxi Entra cualquiera puede entrar Vaya, no encuentro fallas en su lógica Me quedo a vivir con una burra A la burra no genera gasto En el año le compro 5 o 6 metros de cabulla Y eso no tiene ningún gasto de nada Mientras que una mujer Hay que comprarle ropa todos los fines de semana Hay que comprarle crema, hay que comprarle ropa Hay que mandarle a regalarle las uñas Mientras que una burra solamente usted la lleva ahí donde hay galleta La amarra por allá y la sojea y fuera Eso no genera gasto por ningún lado, mi hermano Y a la burra Es solo una otra cosa que no le viene ni la regla Y a la hora que uno quiera Eso está ahí uno Se lo hace con sabrosura Ahora si usted quiere Te busca un palito así Se lo pasa así por el lomo Y ella misma se menea Se menea y se menea Se menea y se menea Se menea y se menea Porque todo hay que hacer solo con amor también Como si fuera una mujer Pero ahí prefiero quedarme con una burra Que con una mujer Porque papi El cacho está demasiado elevado en estos momentos Mi hermanito